Como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito que el suavecito Bebé, taqui, taqui Taqui, taqui, rumba Báilame ese acto Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito que el suavecito Como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito La última vez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!